Autogobierno, extorsión y soborno son parte de la problemática que favorece un clima de violencia en 74 penales estatales de los 267 que hay en el país. Las penitenciarías con esta problemática se encuentran distribuidas en 25 entidades federativas. En ocho de ellas, el autogobierno está relacionado con un sistema carcelario vulnerable y en 13 atribuye a la presencia de grupos delictivos en el territorio. De febrero a diciembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitó 165 centros de reinserción social, 61% del total de los heresos con el fin de evaluar las condiciones de gobernabilidad, reinserción social y atención a internos con requerimientos específicos. Como resultado, se elaboró el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que destaca en su apartado de gobernabilidad que en 45% de las cárceles visitadas, las personas privadas de su libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad. Las problemáticas detectadas con mayor presencia en los 165 centros son separaciones entre procesados y sentenciados en un 76%, deficientes condiciones materiales y de equipamiento en dormitorios con un 72%, insuficiencia de personal de seguridad y custodia con un 84%, actividades ilícitas en 53% y condiciones de autogobierno en un 45%. En relación a los incidentes más frecuentes, al interior de los penales son homicidios, suicidios, riñas, motines, abusos y quejas. Las entidades con mayores reportes de este tipo fueron Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Chihuahua. El documento destaca que en Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León, los enfrentamientos están relacionados con pugnas entre grupos criminales rivales que se encuentran en estas entidades. Al calificar todos estos aspectos, los ocho estados peor evaluados son Tamaulipas, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Hidalgo, Zacatecas, Sinaloa y Veracruz. Con información de Ashley Espinosa, Gerardo Avendaño y corresponsales, Notimex.